Nosotros estamos trabajando, nosotros hemos respondido a todas las notificaciones que han sido enviadas desde Fiscalía del Estado. ¿Qué notificaciones les han llegado? Nos han llegado celulas de notificación en el comienzo del año 2020, donde este grupo nos denuncia a nosotros por malos manejos, por malos tratos a los chicos. Cosas que no tienen relevancia, no sirven todas las denuncias que ellos hacen, todo lo que ellos dicen, porque todo es falso. ¿Quiénes las realizan? ¿Quiénes son los integrantes de este grupo? Es el señor Héctor Navarro y Luis Choque, Antonella Choque y la gente a la que ellos le dan el plan social. ¿Es por cuestión política? ¿Creen que es de esta manera? Sí, yo creo que todo es político, por eso han llegado tan rápido a querer quitarnos nuestra institución. ¿Responden políticamente a alguien? Sí, sí, sí. Nosotros cuando ellos estuvieron acá, ellos hicieron la campaña política cuando se postuló la señora ministra Natalia Zarapura y el señor Colo Risotti. Entonces responden directamente a los que el gobierno de la provincia. Así es. Ellos solamente acá en la institución estuvieron 45 días con el personal. Cuando ellos se disgustaron con mi papá, agarró, se llevó toda su gente y nunca más volvieron. Nosotros después de ahí trabajamos en pandemia, toda la pandemia, ellos nunca estuvieron presentes. Siempre fueron. Si ellos dicen que son de la comisión, siempre fueron personas ausentes. Jamás se acercaron a decir, Caceré, Silvina, ustedes necesitan, necesitan que le ayudemos ahora que están en pandemia. Si son políticos, tienen mucho más ventaja que nosotros, que no somos nada, para poder darnos y poder trabajar. Pero nunca se acercaron. Jamás. ¿Cómo van a continuar? ¿Qué pasos van a seguir? Y nosotros ahora no vamos a dejar que ellos ingresen. Vamos a defender la escuela hasta el final. Si es preciso, yo me voy a encadenar acá, pero no voy a dejar que esta gente se adueñe del trabajo de mi padre. Porque mi padre trabajó 24 años acá y levantó ladrillo, ladrillo. Y no es para que venga gente como esta a querer adueñarse de algo que no es de ellos. El trabajo se hace con humildad, con amor. No como ellos lo quieren hacer. Así no se trabaja. Les tiene que dar vergüenza hacer así. Acá no tan solo estamos hablando del trabajo de su padre, sino de la contención de los chicos. Exactamente. Nosotros trabajamos por los chicos. Acá hay alumnos que están 24 años con mi padre. Y hoy en día a todos ellos le dicen papá. Pero es por el tiempo que ellos han estado con ellos y conmigo. Porque yo tenía 18 años cuando esto se fundó. Y día a día vi cómo mi papá fue levantando esta escuela. Y nadie vino, ni el gobernador, ni el intendente, ni ninguno a decir, le doy un ladrillo, le hace falta cemento, le hace falta tierra. Nadie vino. Mi papá lo construyó él. Y no es justo que esta gente venga a querer adueñarse de algo que no es de ellos. Y nosotros, acá se lo digo, no lo vamos a dejar entrar. No le vamos a entregar la escuela. La escuela es de los chicos, ni de mi papá es. ¡De los chicos! ¡Gracias!